Sarayacu Sarayacu también es un pueblo originario quichua que conserva su tradición cultural milenaria como es la Ullanza ¿Pero de qué se trata la Ullanza? Para conocer más nos internamos en la selva algunos días Este es un evento milenario que dura dos semanas Los doce primeros días los hombres parten al interior de la mágica y perós selva ecuatoriana Para cazar y pescar descifrando los mensajes secretos de la naturaleza De los seres protectores de la selva viviente Causa Xacha Esta tradicional fiesta que se celebra en el mes de febrero comenzó con la recogida colectiva de ley Yantan Kichu Que sirve para sostener el fuego de la fiesta durante dos semanas Tras esta minga o trabajo comunitario Los caricuna, los hombres, ayudantes, cazadores Se despiden en un acto conocido como rengichu En el puerto, los cazadores son despedidos por sus esposas, por sus hijos y se van al interior de la selva El recorrido para algunos dura 5, 7, 10 horas Depende de la planificación y el trabajo en equipo que vayan a realizar Ya en el interior de la selva, los cazadores organizan su estrategia para iniciar su jornada Y desplazarse aún a lo más profundo de la Amazonía Son las 3 de la madrugada Aquí ponen en práctica su conocimiento, habilidad y destreza Se dividen en grupos Algunos se demoran horas en regresar al campamento Y otros tardan varios días en volver Es una labor titánica de entrega y sacrificio Son varias las labores que deben cumplir durante estos días en la selva Conseguir leña Cocinar Secar la carne que consigue Elaborar los tambores que serán utilizados en la fiesta Pero solo por estas festividades se permite cazar Si, no mucho Ese como están haciendo fiesta Ahí se hacen bastantes carnes De ahí les dejan Y cada que tiempo hacen esto? Esto es 3 años Ahora Cada 3 años Antes era un año Ya hicieron 2 años Ahora 3 Este es un acto de unidad y de solidaridad entre quienes conviven esos días con la naturaleza Las mujeres por su parte se quedan en el pueblo Se reconectan con la tierra Y en una espiritualidad colectiva Sacan de sus chacras la yuca para la creación de la bebida icónica de la fiesta La chicha Estamos celebrando la fiesta milenaria del pueblo Donde que las mujeres hemos tomado un trabajo muy importante para esta actividad de la fiesta Primero es la organización de ir a ver el barro para hacer la cerámica Las vasijas para brindar cuando empieza la celebración Y de ahí la preparación de chicha Reciben también los alimentos que envían sus esposos, los cazadores Producto de su esfuerzo en la celda Su labor durante todos esos días no es nada fácil Requieren el trabajo en equipo con las mujeres ayudantes de su pueblo En una fusión con la tierra entre vasijas y chicha Las sarayaku warmicuna se preparan para el retorno de los cazadores Y para el inicio de la celebración Toda la comunidad se entrega a sus tradiciones y a sus cuatro yachukuna Conocidos como los priosas Son las tres de la madrugada El retumbar de los tambores acompaña los sonidos de la selva Llega el gran día La tierra late al son del imponente sonido Que anuncia la hora de regreso de los cazadores Más conocido como el chamunquicho Y que marca el inicio de los días de festividad En una marcha al compás de los tambores zapatean Hay varios grupos Unos llegan en canoas, otros caminando Las mujeres y los hijos Llevan sus rostros de pinturas tradicionales Símbolos de belleza Y de su estrecha relación con la naturaleza Van al encuentro de sus padres, esposos, hijos Para brindarles la chicha Símbolo de cariño y bienvenida Así Entre alegrías y sonrisas Los hombres entregan la casa a sus mujeres y niños Hay un grupo denominado Lanza, Huarmihuahua, Carihuahua y Rosariumama Que componen la Ullanza Al amanecer se alistan para dirigirse al pueblo A la casa de los priostes Las mujeres cargan la carne Y los hombres tocan los tambores Son tres días de celebración Y el cuarto día es un evento simbólico Esta celebración Data de entre los años 1700 y 1800 Estamos aquí en un momento Y fecha histórica Donde se reivindica La identidad cultural La identidad tradicional El idioma, la vestimenta El huitu El tatuaje original Que es de los pueblos originarios Y donde se practica La verdadera convivencia Estamos en un momento donde Hay una comunicación Entre el hombre de la selva La selva viviente Donde compartimos nuestras destrezas Nuestras riquezas Y nuestras emociones Somos pueblos originarios Y esto está amparado Los derechos Bajo los tratados internacionales La constitución Dentro de los derechos colectivos De vivir Como pueblos originarios Como somos Con nuestro idioma Con nuestra cultura Con nuestra identidad Aquí tenemos Una diversidad cultural Un encuentro De conocimientos De la selva Del río De las lagunas De los árboles De la pesca De la cacería Y este momento Es el reencuentro Donde nace Renace nuestra Nuestra vida Y continúa la existencia De los pueblos originarios Y particularmente Del pueblo quichua De Sarayaco Soy Marlon Santi Por el momento estoy De ayudante Y lancero Esta es una casa Del priuste La casa especial Considerado por los curas Como una fiesta pagana Pero para nosotros Los indígenas Esta fiesta es sagrada En esta casa Se hacen los Cinco pasos de danza Recordando La guerra y el combate De nuestros ancestros Que luchaban Entre tribus Nosotros Queremos Seguir conservando Una fiesta sagrada Que se hace Cada tres años Justamente En estas fechas Que no tiene que ver Nada con la fecha occidental En Sarayaco Se celebra La fiesta propia No hay fiesta De patronos No hay fiesta de navidad Pero en Sarayaco La única fiesta Sagrada Que es Es la fiesta Que se llama Uyanza Netamente Nuestro Reivindicando La existencia De los pueblos originarios Con conocimientos milenarios Hemos llegado Después De estar en la selva De estar Alí con Amigos Compartiendo La cacería Compartiendo Las experiencias Compartiendo Nuestra Convivencia Armónica Con la naturaleza Para los antropólogos Esto es Un delito Para los ambientalistas O los abogados Es un delito flagrante Pero para nosotros Es sagrado La sabiduría Nace de la selva Nace del ayahuasca Del IAG Nace del brebaje Del conocimiento Del tabaco Por eso Sarayaco Reivindica cada tres años Esta historia Y es un pueblo Que siempre ha estado Trascendiendo Por la defensa De la naturaleza Por la defensa De la cultura Y por la defensa De la autonomía De los pueblos indígenas En el país Y en el mundo En el año Brasil Corona En la voz El tanto De los pueblos, De la configured Por el mundo De la naturaleza Es una De la razón De los pueblos Y en las El ambiente Qui Ya De las En Petic far Yo soy Marisa Ortiz Mi madre es de aquí, de Sarayacu, yo también He emigrado a otro país, pero he vuelto porque mi cultura vale mucho Siempre vivo recordando Y al llegar aquí, ver todo esto Lo que hacen la chicha, los hombres van de cacería Y, o sea, vivir lo que he vivido en mi niñez Y sigue esta cultura, es algo maravilloso Y esto yo lo voy a crear en mis hijos también para no olvidarlo Mi nombre es Valerio Santi Y soy de la comunidad de Sarayacu Y ahora estamos celebrando la fiesta que han celebrado desde hace muchos años nuestros abuelos Y esto no queremos perder esta tradición que tenemos aquí en Sarayacu Hay risas, alegría y un compartir inmenso Que acogen el inicio de esta tradición En el segundo día, los hombres recogen ramos y las mujeres flores Y adornan la plaza central Y siguen celebrando al ritmo de zapateo y abundante chicha Me llamo José Malaveri Estoy con los amigos de la fiesta del grupo Que salimos a la selva Y estamos festejando la llegada, o sea, la tradición Con orgullo somos del pueblo originario de Quichua de Sarayaco En el tercer día, conocido como Kamari Hombres y mujeres bajan la carne que fueron colgados Para cocinar y hacer un gran compartir con los presentes Por el cuidado de las especies, no todos los animales están permitidos cazar Ahorita todas estas especies están permitidas Todo lo que estamos viendo es súper permitido Y además de esto, el sajino El sajino está permitido En el tapir no está permitido Ya, hay una sanción Sanción interna Pago de 500 dólares Y 100 horas de trabajo comunitario Estamos conscientes Muchas de las personas hemos hecho una cacería controlada Es con la finalidad para asegurar la alimentación de nuestras generaciones Todas estas plumas y todas las plumas que vamos a vestirnos Vamos a devolver a la misma Pachamama Para que en un próximo fiesta nos dé la misma alimentación Que hoy nos han dado para toda la gente que nos visita y del pueblo de Sarayaco Ya en el cuarto día para el cierre de la festividad Hombres y mujeres llevan las pieles de los animales que fueron bañadas con chicha Y entregan en el río Luego regresan a la plaza a seguir bailando Así, al atardecer Llenos de alegría, chicha y al ritmo de los tambores Se sella la hollanza Sarayaco es un pueblo que ha tomado conciencia De la necesidad de limitar su acción extractiva en la selva Y ha decidido modificar sus tradiciones Para asegurar el futuro de las próximas generaciones Por eso, Sarayaco siempre cuidamos la naturaleza La naturaleza es para nuestros hijos La naturaleza es para nuestros hijos Gracias Gracias